Música Día a día se nos está sacando el agua y si no, tenemos agua, no hay vida. Nos contactamos con AICA, ya de ahí para acá, pues ellas nos motivaron más. Y ahí fue cuando llegó nuestro regalo de los invernaderos nuevos. Algo que soñábamos tener, más amplio nuestro invernadero y nuestra cosecha de agua, para que no nos hiciera falta el producto para regar nuestras plantas. Afuera se demora mucho para dar, en cambio acá eso es una belleza, porque rápido vienen las cosechas, tengo lechuga, tengo espinapa, acelga, cilantro, remolacha, calabacín, tengo tomate de guiso. El sistema de cosecha de agua, lluvia y riego se considera otra de las fortalezas del proyecto AICA como medida de adaptación al cambio climático, el cual consistió en realizar el equipamiento de las infraestructuras para nuestras 16 beneficiarias. Nunca había pensado la gente en la recolección de aguas, lluvias. Eso nos da un pensar de que en época de sequía podemos tener agüita para nuestras plántulas. Primero antes nosotros regábamos con el agua de comer, para tener nuestros productos limpios, que de eso se trata. Pero ahora tenemos el tanque y estamos recolectando la agua lluvia en estas temporadas que son de lluvia. Nos adaptaron canales para recoger las aguas lluvias y trasladarlas directamente al tanque. No nos toca con mangueras ni nada, sino todo está dirigido correctamente. Nos dieron también una bomba con la cual hacemos que nuestro goteo funcione mejor dentro del invernadero. Esto nos sirvió a futuro para los hijos de nuestros hijos, que tengan mejor ambiente. Este proyecto de AICA es fenomenal, no por decir, pero eso es una cosa extraordinaria.